Así como en la película Armageddon, la NASA intentará desviar un asteroide que amenaza con impactar la Tierra en 2022. La agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil iba trabajando un tiempo en este tipo de misiones, todo ello bajo el proyecto DART, Double Asteroid Redirection Test, y aunque no enviarán a una nave espacial con ojivas nucleares para destruir el asteroide como se vio en la cinta de ciencia ficción, si mandarán una nave a impactarse contra él para desviarlo de su curso. Será en octubre de 2022 cuando la NASA inicia la misión, contra, 65803, Didimus, que es el nombre con el que se identifica este asteroide, el cual forma parte de un sistema de doble asteroide, por lo que está clasificado como potencialmente peligroso. La misión consiste en enviar a la nave DART a impactar directamente a Didimus, la cual tiene un peso de 500 kilogramos, por lo que según cálculos de la NASA, si DART impacta Didimus a una velocidad de 6 kilómetros barra s, entonces será suficiente para desviar su curso, pues cambiaría el rumbo de la órbita por 0.4 milímetros, cantidad suficiente para que no impacte contra la Tierra. Según la NASA, el cuerpo primario de Didimus tiene aproximadamente 800 metros de ancho, su cuerpo secundario, o luna, tiene un tamaño de 150 metros, que es más típico del tamaño de los asteroides que podrían representar un peligro más común para nuestro planeta, planeta.